¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La peli es un poco aburrida, pero... ...la presenta que son muy cómodas. Tienen la última. 2010 es un año clave para la lucha contra la pobreza. Entre todos, podemos hacer que nos escuchen. ¡Mamá, ¿quieres ser artista? Y me contestó, hija mía, tú eres tonta. ¡Vaya! Me has olvidado amigo el de Isabel. Somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza extrema. Súmate a esta petición electrónica. Yo ya lo he hecho. Y bueno, como embajadora pensé que por qué no hacerlo en Asia y por qué no hacerlo dando trabajo también a mujeres. El TP de Oro a la mejor presentadora de programa de variedades y espectáculos es para Manu... ¡Patricia Conde! Soy Susana Morales. Aunque bueno, creo que ella me habrá reconocido. ¿Cómo? De la tele. Me he unido a la lucha contra la mortalidad infantil. Únete a las movilizaciones contra la pobreza. Yo lo haré. Patricia con D. No puede ser. Debería ser Patricia con P. Con P de Patricia. Os presento el nuevo Tampax Pearl. Yo ya lo he probado. Ahora te toca a ti. Estas son las braguitas que te pones con un tampón cualquiera. Tampax Pearl. La perla de Tampax. Nos quedan 5 minutos para dejar de existir. ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Gracias!